Hay pronósticos de lluvias fuertes en el estado de Morelos, así es que implementó la activación de un alertamiento preventivo derivado del pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua sobre lluvias muy fuertes a consecuencia de la tormenta tropical Max. De acuerdo con la Conagua, el centro de Max tocó tierra en el municipio de Petatlán, en el estado de Guerrero, a las 12 horas de este lunes con rachas de viento máximas de 110 kilómetros por hora. La Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a la ciudadanía poner en marcha su plan familiar de protección civil, así como mantenerse informada a través de canales oficiales y de coadyuvar con las tareas que las autoridades municipales efectúen. También, atención, atención, dice la coordinación, no realizar actividades de riesgo como transitar por zonas inundadas o cruzar cauces de ríos, arroyos y vados por la alta probabilidad de ser arrastrados por la corriente. También, no salir de casa o resguardarse en un lugar seguro, alejarse de árboles espectaculares o artefactos que pudieran caer durante las lluvias. Gracias por ver el video.